El mayor reto que enfrentan las empresas constructoras que trabajan en proyecto de mejoramiento de capacidades técnicas y operativos del puerto de Corinto en Nicaragua, financiado por el Banco Centroamericano de Integración Económica, es que las actividades portuarias no se pueden detener un solo día debido a la alta demanda de embarque y desembarque que ya alcanzó al máximo su capacidad actual. No obstante, las obras para modernizar el principal puerto del Pacífico nicaragüense no cesan. Así lo constató recientemente la multilateral durante una visita de supervisión en el puerto Corinto, donde avanzan las obras como la construcción del centro logístico, donde se construye un edificio de oficinas, rutas de acceso, almacén de contenedores, gasolinera y centro de tratamiento de aguas pluviales, que permitirá un desahogo de espacio en la terminal portuaria. Esta es la primera vez en 40 años que se hace una inversión tan significativa en el puerto Corinto, y con esta iniciativa estamos seguros que contribuiremos al fortalecimiento de la competitividad en la República de Nicaragua, gracias al incremento de los flujos de comercio y el desarrollo del turismo con la construcción de una terminal exclusiva para la atención de cruceros y sus pasajeros, indicó el presidente ejecutivo del BESIE, Dr. Dante Mossi. Otras de las actividades que se desarrollan y que tienen un costo total de 184 millones de dólares financiados por el BESIE es el reforzamiento de terminales y patios, así como la construcción de una terminal granela y terminal de cruceros, con lo cual la estructura del puerto, que en este momento consta de cuatro muelles de atención, se ampliará. Para realizar estas obras se ha tenido que iniciar de cero en el caso del Centro Logístico San Isidro, o demoler estructuras antiguas del puerto donde ahora se trabaja el relleno de lo que será el muelle multipropósito, el cual será sede de la terminal granela. En esta área se realizó un dragado de 710.129 metros cúbicos, que fue ya concluido al 100%. Corinto está ubicado a 152 kilómetros de Managua, 135 kilómetros de la frontera con Honduras, 75 millas del puerto Cutuco de El Salvador y 300 millas del puerto Caldera de Costa Rica. Es considerado el puerto más seguro de Centroamérica por su ubicación geográfica, protegido de forma natural del oleaje de mar abierto por las islas aserradores, el Cardón y la península de Castañones. Fue el primer puerto de la región en obtener certificaciones ISO y ahora se prepara para una nueva etapa de modernización, gracias al respaldo del BESIE. Para Noticias 12, Luisa Centeno.